Estoy aquí un instante A Puma Jinson la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida yo quiero encontrar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino soñar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky Un destino soñar, muy bekannt Y reír y bailar, in un diso volar, wit free Al utile, wit刻 sillien Y reír y bailar, gracias a ti Es caminar y tal vez caer, no hay nada que temer Es volar lejos sin miedo, no hay nada que perder Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Mil historias contar con un beso volar, ver tus preferidos Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Sí, es marahil asante souffarte Un destino solar, recuerdos dibujar y reír y bailar Un destino solar, machine cylinder abra Un destino solar,опасupendorust jurídico